Una noche cualquiera, Beth le pide a Jerry cuidar a los niños porque hay una emergencia en el trabajo con unas yeguas que han salido preñadas Pero Rick le dice que se olvide de ver a su esposo porque hoy es noche de chicos y saldrán a divertirse Acepta que los viernes por la noche son para Rick y Jerry, mi hermano Pero en que línea de tiempo hemos caído, coño Beth va con Summer para que se haga cargo de su hermano mientras ella sale Y todo estaría bien porque Morty solo recibiría la visita de un amigo Pero este chico es Bruce Chatback, el nuevo alumno de la escuela y por tanto invicto envergüenzas Algo que hace que Morty y Summer quieran agradarle, entonces deciden trabajar juntos Y cuando el chico llega le muestran la televisión interdimensional pero a él no le interesa mucho Incluso Summer le ofrece un poco de vino, algo que tampoco llama su atención Lo que sí llama su atención es la nave de Rick estacionada afuera Él pregunta si alguno de ellos puede conducirla y los muchachos dicen Claro, pero la nave dice no, no Tú soy yo Summer, ¿recuerdas? Mantén a Summer a salvo, amigas La nave les aclara que solo puede funcionar con Rick Entonces los chicos la engañan diciéndole que Rick está en peligro y la necesitan para ir a rescatarlo La nave cae redondita y sale en el espacio a tener alocadas e increíbles aventuras Y todo iría bien hasta que la nave dice para tu tren No que iban a ir a rescatar a Rick, pues ahora se aguantan porque haremos lo que yo quiera Si no los acusaré y echaré la culpa de todo lo que pase Y lo que quería la nave era pescar una variante de Galactus al devorador de mundos Demonios, es muy pequeño Bien, ya terminé La nave se aburre y lleva a todos para una última cena antes que Rick los haga mierda Y en ese momento se chocan con un autotransformer Que después de una casi pelea, el auto la invita a una fiesta aquí cerquita nada más El chico nuevo chatback le insinó a la nave que si le gusta debería ir e intentar algo con el tipo Y la nave decía hacer un trato de no contarle nada a Rick si ellos le ayudan a perder su virginidad ¿Tienes virginidad? No lo sé, no la tienen todos los objetos, ¿una perilla no es virgen? No la mía Estás enfermo, mira esto Por su parte, Jerry y Rick aparecen con la pistola de portarles en la puerta de un karaoke Donde se reúnen con una especie de demonios parecidos a Hellraiser Y aquí es donde entendemos por qué tanta camaradería entre Rick y él Y es que estos demonios sienten placer ante el dolor y sufrimiento Y nada más doloroso que pasar una noche con Jerry Pero todo esto no era de gratis Porque Rick ordina estas reuniones en compensación por haberles vendido unos ganchos defectuosos Y todo estaba de la refurín funfly hasta que aparece Beck que encuentra a su familia gracias a una app Y se entera de lo que hacía Rick Entonces lo amenaza con llevarse a su esposo pero es persuadida por los tragos del infierno Y las cosas parecían andar bien porque todos se divertían Pero Jerry escucha que en realidad se divertían de él y no con él Algo que lo hace cambiar de actitud ¿Tuviste más sueños esta semana? Sí, soñé que me acosté con tu madre Esto casi desata una pelea que es interrumpida por Rick Ahí Jerry les cuenta que ya sabe todo el tema que lo usan como su payaso Y cuando los demonios escuchan que Jerry ya no los divertirá más con su patética existencia Ellos mismos armaron su diversión y hacen todo un despelote del bar Y terminan secuestrando a Jerry Entonces Rick y Beck siguen a los demonios hasta el infierno Y se disfrazan como ellos para no ser reconocidos Ahí siguen el rastro hasta una puerta vigilada por un guardia que engañan con eso que el dolor es placer Y entran para encontrarse con Jerry maniatado Pero en realidad todo era una emboscada porque Jerry solo era la carnada para atrapar a Rick y Beck Quienes creen que Jerry es patético y no ellos mismos Y eso es lo más patético entre los patético Entonces ponen a los tres en ganchos para que todos lo vean Pero son los mismos ganchos defectuosos de Rick Esto les da la oportunidad de escapar y refugiarse en una especie de aula Donde planean su siguiente ataque Y este consiste en crear una máquina que elimina esa sustancia que transforma el dolor en placer de los demonios Lo único que necesitan para activarlo es que se cree una fuerte cantidad de líquido originado en una vergüenza genuina Así que Jerry, sé tú mismo Esa es tu solución, seguir humillándome Beck también le pone el parche a su padre que termina disculpándose y confesándole a Jerry que lo quiere No con esas palabras pero sí, te lo juro y te dejo el cachito para que lo analices tú mismo Aparte si de verdad soy genial, debería ser capaz de quererte y por lo tanto lo hago Entonces el arma carga y salen con toda la artillería para destruir a los demonios que luego de ser alcanzados por las balas Comienzan a sentir el dolor de sus perforaciones y de estar en el infierno Los tres llegan hasta el líder a quien también le aplican la máquina y le patean en las bolas para que por fin dejar ese jodido lugar Mientras tanto los chicos ayudan a la nave a parecer un robot y puede infiltrarse en la fiesta Pero cuando estaba a punto de ser besada su cabeza artificial se cae y se pone indescubierto causando burlas y repudio por los asistentes del lugar Algo que la reacojona a la nave que hace mierda a todo el lugar y a sus integrantes sin dejar un autobot vivo Esto genera que las autoridades Transformers los persigan por el espacio Los muchachos son arrestados y procesados por múltiples cargos y cuando les presentan a la abogada Esta en realidad era la nave que había puesto un pequeño chip en su cabeza Ella le dice que lo único que tienen que hacer es echarle la culpa de todo a uno y a tomar por culo con él Ella propone al nuevo porque en fin nadie lo va a extrañar y él fue quien la aconsejó a hacer lo que hizo Morty y Summer se niegan a sacrificar la vida del chico lo que genera que deben activar el plan más hardcore de todos Y también hacer mierda a toda esa base galáctica y todos sus rezagos Y la matanza habría continuado si no fuera porque la nave detectó que Rick se acercaba Entonces corren a casa donde los chicos entran al hogar y la nave se lava rápidamente porque Rick siente el olor de las aventuras Lo siento me tiene un pedo Al final nadie sospecha de la aventura y el muchacho popular les dice a Morty y Summer que aún pensará sin ser amigo porque no sabe que tan populares son ellos Un disparo que les saldrá por la culata ya que al día siguiente se darán cuenta que lleva el mismo pantalón del día anterior Lo que provoca descender al último puesto en la escala de popularidad y luego recibe la putiza El capítulo inicia con la clásica escena del desayuno de la familia Smith donde anuncian que matarán a Dios ¿Todo bien? ¿Todo co...? Gracias por ver este video Ah no 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 esperen esto todavía no termina porque esos no eran los verdaderos Rick y Morty Porque la verdadera familia estaba jugando a las atrapadas con un ninanito amarillo Algo que Rick interrumpe al ser alertado de la muerte de los señuelos Entonces él junto con la familia se apelira e intentan escapar Ahí Rick les cuenta que creó señuelos por todo el mundo para despistar a sus enemigos cuando quieran eliminar Bueno eso tampoco eran los verdaderos porque los reales estaban de vacaciones en algún lugar del mundo Al que al ser alertados se alistan para hoy Mueren en nuestro lugar maldicio Y estos tampoco eran reales y los que estamos viendo ahora tampoco lo son Porque los tentáculos los eliminan Eso alerta a otro Rick que les explique el tema de los señuelos y que estos no saben que lo son Y cuando Summer le pregunta ¿Cómo saber que nosotros no somos señuelos? Rick se altera y ejecuta su plan de identificación Ver un código en su nalga izquierda ¿Qué asco? ¿Qué idiota eres Summer? No somos señuelos ¿Y por qué me castigas a mí? Rick les muestra que no son los señuelos y les dice que deben ir a esconderse a donde estén los señuelos Para cuando lleguen los calamares sorprenderlos Pero los sorprendidos son ellos porque encuentran una guarida donde habían creado más señuelos Entonces la familia va a otra dirección donde hay señuelos para eliminarlos Y justo en ese momento llegan otras versiones más Esto obliga a esconderse a nuestros protagonistas Pero no duran mucho en el armario porque son encontrados y arrastrados a una balacera Y a una batalla entre originales versus copias Antes de que digas algo ya se estaban matando Pero ninguna de esas versiones tampoco sería real Rick explica que creó unos señuelos que no sabían que eran señuelos Esto provocó que los señuelos creen otros señuelos Y esas versiones creen aún más señuelos Generando que intenten eliminarse por supervivencia Porque solo puede haber una familia Smith Entonces deciden disfrazarse de calamares para ir eliminando otros calamares y a los señuelos ¿Y por qué quieren matarte por cierto? Podría ser por lo que sea Quizás están celosos del tamaño de mi pene En ese momento Rick ataca a los calamares para robar sus armas Pero agarra al pollo, al pato, al perro y a tu hija Porque esos calamares en realidad son otras versiones de la familia Que van eliminando señuelos Sinceramente creo que es lo mejor Y si, esos tampoco eran los verdaderos Entonces vemos una carnicería de tripas y sesos de señuelos Eliminando señuelos Y otros descubriendo que en realidad no son los verdaderos Hasta que por fin vemos a los verdaderos Smith Refugiarse en el bosque Sin embargo son atrapados por otras versiones no tan bien hechas Que buscaban apropiarse de una familia para sacarle la piel Y usarla para no verse tan mal Mátenme Si algún día me toca este arco Y cuando estaban por despellejar a los demás Unas versiones cucú de nuestros protagonistas Aparecen para salvarlos Y llevarlos a un refugio de más versiones de la familia Smith Que se reúnen para sobrevivir de la ola de muerte Pero esa ola llega a ellos obligándolos a oír Sin imaginar que la cobardía del Jerry de Madera Condenaría a todos Y obviamente estos tampoco eran los verdaderos Porque estos están en la playa O bueno no Están en la nave matándolos de la playa Y como todo esto ya estaba rompiéndole las bolas a Rick Decide hacer algo más extremo Y con un holograma gigante Convoca todas las versiones para una pelea final y ultra violenta Donde el último en pie sería el verdadero Por tanto ahora si Sáquense la mierda Pueden sacarse la reconcha de su madre Pero lejos de ahí La verdadera familia estaba esperando el mejor momento para atacar Y disfrazado de muñecos adorables Sin embargo cuando llegan Aún hay una familia que ha eliminado a todos sus oponentes Este tipo es genial Puede que él sea el Rick real Pero hace lo que pase Entonces comienza una pelea final de las finales Donde cada miembro elimina su propio señuelo Dejando por fin entera a la verdadera familia Smith Y sale de la nada esa cosa de sombrecito amarillo Que salió al inicio del capítulo Reclamando no haberlo atrapado Pero esos tampoco eran los verdaderos Smith Porque ellos estaban en el espacio con la Betlum Parece que alguien asesinó a los señuelos A los señuelos El episodio 8 comienza con la familia saliendo de vacaciones Y dejando a Rick solo en casa Y a pesar que Morty intenta convencerlo De unirse al viaje Rick lo manda a tomar por culo Porque cuando se queda solo en casa Pueden pasar cosas geniales Como a Pickle Rick Y verdad no le falta al científico Porque de inmediato muestra al hombre pájaro Que no veíamos desde la batalla Con la Federación Galáctica Cuando era Phoenix Person Y por fin sabemos todos los avances Que hizo Rick para regenerar el cuerpo de su amigo Solo faltaba el último detalle Recuperar su mente Pero antes de seguir con esta historia Quiero que noten como la IA del garaje Ha evolucionado en una curiosidad Por dar placer oral a quien pueda Como por ejemplo Rick al inicio Y luego un extraño que pasaba por ahí Te ofreciste a succionar mi pene Vayamos al grano Te succionaré el pene Bueno, bueno Ahora si Rick hace todo el proceso Para poder entrar en la mente de su amigo Y así traerlo nuevamente Entonces vemos como nuestro protagonista Se sumerge en los pensamientos de su amigo En coma Y ahí nos encontramos Con dos versiones más jóvenes de ambos En donde Rick vende sustancias alucinógenas Pero eso no es lo importante Ahora porque lo importante Es que Rick pide guía A una chica con senos Que hablan, men Esto sí es, men Ahí logra entrar en otro recuerdo Donde él y su amigo Se están agarrando a balazos Con otras versiones de Rick Que intentan razonar Con el recuerdo del Rick más Rick Matarnos no la revivirá Mmm, tal vez se refiere a su esposa Y a Beth del recuerdo Del inicio de la tercera temporada Pero eso no lo sabremos el día de hoy La cosa es que Rick pasa de ese recuerdo Y llega a otro Donde él y su equipo Planean un ataque Ahí Rick se ha encontrado Por el recuerdo Que tiene el hombre pájaro de él Este le explica Todo lo que sucede Mientras construye Un detector de conciencia Para evitar tanto recuerdo inútil Y encierra su versión de recuerdo Para ir en busca de su amigo Que en ese momento Está contemplando un recuerdo de Tammy Y que no tiene intención De volver a ser consciente Porque huye Y hace que los soldados De la federación Que también son recuerdos Lo ataquen Y por poquito Se salva Gracias al recuerdo Que dejó atrás Y juntos Trabajan en equipo Para lograr neutralizar Ese primer ataque Para ir a su siguiente escenario Pero en el camino El recuerdo de Rick Le pregunta al original Si vive con una versión De su hija muerta Lo que podría ser La segunda confirmación De que el atentado De la cochera Si fue real Returbio Manu Y una vez dentro De la matriz Rick encuentra a su amigo Trabajando en borrar Todo lo que le queda De conciencia E intenta rescatarlo Pero ese intento No sale muy bien Entonces corre a buscarlo Pero solo encuentra Recuerdos suprimidos Donde vemos la boda roja Y no la de Game of Thrones Y una con una bebé Información que sorprende a Rick Que junto con su versión Más joven Van al recuerdo De la pelea De la federación Para quitarle la ropa A su amigo E ir a jugarse La última carta Pero para eso Deberían pasar Por un recuerdo Más de la batalla En cresta sangrienta Momento muy esperado Por el recuerdo de Rick Ya que aún no sabe Que pasa ahí Porque al inicio Disfruta cada segundo De esa batalla Con un coctel de emociones Y casi una danza De guerra Que termina con la victoria En el campo Pero una derrota En el lazo de amistad Que tenían ambos personajes Y bueno Esto es porque Básicamente Rick Peleaba solo para agradarle A su amigo Mientras el hombre pájaro Por un sentido Más de justicia Y cuando esto se revela Le dice La cortamos aquí Manito Y bueno Acá también tengo que mencionar Que hay una ligera Tensión sexual Entre ambos personajes Pero chill Rick Te cogiste un planeta Y a la población De un planeta entero Puedes cogerte Lo que quiera a mano Así que nuestro héroe Logra encontrar La conciencia De su amigo Que quería pasar Sus últimos minutos En su recuerdo Más feliz Ahí Rick le dice Vamos bro Ven conmigo Tengo pollito Y salsa Pero eso no convence Al hombre pájaro Que no es hasta Que Rick le cuenta Sobre la hija Que al man Le da ganas De vivir Y justo en ese momento Llegan las naves Que los obligan a huir Entonces Rick le pide Al hombre pájaro Recordar su garaje Porque ahí tiene una pistola Que podía ayudarlos A construir una serie De portales Que los lleven A la salida Pero como el recuerdo Era muy feliz Debían pasar por unos puentes Antes de llegar ahí Como el funeral Del hombre Engranaje Y la etapa De stand up De Squanchy Hasta llegar al concierto Que tocaron El día que se conocieron Pero no fueron los únicos En llegar Porque Tami Mala También llegó Con todo su escuadrón Sin embargo El Rick Recuerdo Se sacrifica Entonces Hombre pájaro Tiene su despedida Con Tami Y sale junto Con Rick De ese colapso mental Para tener nuevas ideas Quizás aventuras Bueno no Porque ahora El hombre pájaro Es padre Y le dice a Rick No me llames papi Y yo te llamo a ti ¿Qué? ¿Qué está haciendo este tipo? Espera ¿Qué? Dijiste Fuera de aquí Fenómeno Y el capítulo termina Sin antes mostrarnos Al recuerdo De Rick Queriendo vivir Ahora a través Del inconsciente Del Rick Más Rick Y negando La oportunidad De ser real Porque le aterra Convertirse En la versión Del Rick Más Rick De la vida Real 637 Y otra cosa Que vemos Es la hija Del hombre pájaro Que realmente Sabe defenderse El capítulo Inicia con Morty Haciendo de las suyas Viajando a diferentes Realidades Donde rescata Un mundo de galletas Elimina a un hombre De lava Y cierra una represa Que tenía una fuga Todo esto Era una lista De cosas que hacer Donde figuran Otras aventuras Que ya no vimos Y todo parecía Irle bien Al adolescente Pero nota Que la pistola Estaba marcada Para ver Si alguien más Consumía el líquido De portales Más o menos Como cuando Dejas tu Coca-Cola En la refri De la casa Entonces Morty Intenta cubrir Su travesura Con soda De limón Y todo Parecía Solucionado Sin embargo El conchito Toca su mano Y abre un portal Por donde Se escapan Kilos De basura Y aparece El rostro De una persona Del otro lado Pero no hay tiempo A reaccionar Porque Rick Entra y ve Todo el desastre Entonces llama Un nuevo personaje Del anime Que es un Come basura Que más adelante Nos enteraremos Que en realidad Es un médico Graduado de Harvard Con esposa E hijos Que vino a la tierra Por una mejor Situación económica Por ello Su esposa No le gustaba El laburo Que tenía ahora Esto acaba aquí Y ahora Come basura Tenemos basura Fresca para ti Extra apestosa Justo como te gusta Basura Amo la basura Volviendo a nuestros héroes Rick nota Que su nieto Echó otro líquido A la pistola Esto lo re Empincha Rick Y a pesar que Morty Intenta disculparse Eso no detiene La remetida Del abuelo Que termina Con Morty Gritándole Replázame Pehuevón A lo que el abuelo Ya estaba preparado Porque saca una ruleta Con otras opciones Mejor que Morty Donde figuran Kyle 2.0 Jerry pero entre paréntesis Desea que lancen otra vez Jim el vecino Con un cerebro de burro La mitad de Paul Yamati Y hasta dos cuervos Que terminan siendo La opción Que gana la timba Todo este pleito Es escuchado Por la persona Al otro lado Que le da una charla Motivacional Sobre las relaciones Tóxicas a Morty Y el niño Decide mandar Al diablo a Rick No sin antes Ver una muestra Más de lo reemplazable Que es él Entonces nuestro protagonista Va a buscar al man Al otro lado del portal Quien se encuentra Encerrado en un sanatorio mental Esto despierta Las alarmas Del muchacho Que se pregunta ¿Qué cojones es ahí? El man le explica Que él y Rick Eran panas Pero una noche De copas Derramó un poco De líquido Lo que provocó Ser expulsado De una catapulta Algo que lo marcó De por vida Y ocasionó Estar encerrado Pero no por mucho Porque Morty Decide liberarlo Ambos logran escapar Utilizando ingeniosamente Sus portales Y siendo bautizados Como los chicos del portal El extraño Le propone a Morty Ir a robar Una pistola De portales Al garaje De Rick Y cuando ambos van No solo se llevan una Sino que hacen pelotas Todo el lugar Algo que me parece Loco Porque Morty Vive ahí No es como Que no tendría Que lidiar Con ese problema Pronto Y lo peor De todo Es que también Convierten Por accidente A Jerry En agua Porque se une El chongo Por su parte Rick ya vivía Aventuras Con las aves negras Porque se metieron En unas ruinas Donde los cuervos Lo hicieron decidir Por salvar Una especie De morir En lugar De llevarse el oro Esto provocó Una mayor humanidad En Rick Y que el abuelo Lo mande A su reputísima madre Porque él se pasa A la humanidad Por los huevos Entonces lleva A los cuervos A un planeta Para abandonarlos Sin imaginar Que este estaría Habitado por cuervos Super inteligentes Que lo abducen Para cuadrarlo Por intentar Dejar a los cuervos Ahí Y le transmiten Toda su filosofía Sobre aves Después de todo eso Rick vuelve a casa Justo justito Cuando los chicos De los portales Se van con la anterior Versión de la pistola De portales El abuelo Ve todo el desastre Armado Y los cuervos Humanoides Ve la ruleta Donde Rick Hacía mofa De los cuervos Esto no le gusta Nada a los amigos Emplumados Porque activan Un rayo Que incite Una rebelión De cuervos En el planeta Tierra Mientras tanto Los chicos De los portales Capturan al contacto Que le daba Líquido De portales A Rick Y lo entregan Con una mafia Porque el man Les estaba robando Los lagartos Eliminan al ladrón Y Nick pide Que en recompensa Le den líquido A ellos Pero al negarse Los líderes La cosa Se pone violenta Ocasionando Varias bajas Y que Morty Rompa palitos Con el paciente Psiquiátrico Y huye Por su parte Rick se infiltra En la nave Donde elimina Uno a uno Los cuervos Remasterizados Y llega hasta El centro de control Donde capturan A Rick Y le proponen A los cuervos Transformarse En seres superiores Y abandonar A su amo Y las aves Se lo estaban pensando Pero Morty Llama a Rick Para hacer las paces Y Rick le dice Si boludo Tranquilo Que ahorita Mi gracia Me está tocando Los huevos Entonces Los cuervos Escuchan eso Y se van a ponerse Mamadísimos Entonces Rick Saca su última carta Bajo la manga Pero no es suficiente Porque es capturado Por sus propios cuervos Sin embargo Todo esto Era un plan De ambas aves Para destruir El imperio Y salvarse los tres Y toda esa experiencia Hace que Rick Puede entender Que tiene una relación Tóxica con Morty Y hablando de Morty Mientras el muchacho Conducía Nate utiliza el portal Para hacer que Morty Se voltee Y caiga al abismo Y por poquito Se va con Tokio Y una vez abajo Le revela Que siempre quiso Robar la pistola De portales De Rick Entonces la cosa Se pone violenta Y Morty Decide hacer un Jamie Lannister Challenge Y no solo eso Porque mete esa mano En el portal De Nick Ocasionando que el man Desaparezca de la existencia Al final Ambos héroes Se encuentran en casa Y Rick repone La mano de su nieto Y cuando ya todos Pensábamos Que el dúo dinámico Volvería a juntarse Para terribles aventuras El abuelo Cortó todo vínculo Con su nieto Por la relación Tóxica Y abusiva Que tenían Y le dice Que seguirá Con los cuervos A tener terribles Aventuras Con ellos Porque Rick Se convierte En un ninja Cuervo Que lucha Por la paz Y tiene otros Pintorescos Amigos En una especie De anime Porque hasta La intro Cambia Porque si Ya estamos En el capítulo 10 Y el final De temporada Estas aventuras Continúan entrando Un bar Y peleándose Con un tigre Guerrero Que eliminan Después que veamos Que de las sombras Emerge la voz De Morty Pero no cualquier Morty Sino uno de 40 años Todo hasta las websites Y es que el tetón Le dice a su abuelo Que ya pasaron Muchos años De su separación Tanto que su padre Enfermó de cáncer Y Summer Ya está Con un drogadicto Entonces Morty Le dice Que vuelva Por favor Pero Rick Le dice Por acá Que regreso Y se va Pero esa noche Descubre Que sus cuervos Se escabullen Para verse Con su archinemigo Más enemigo Alta traición Kenny Judas Lo que provoca Que el científico Mande todo A tomar por culo Y se vaya Volviendo a casa Con los Smith Y descubriendo Que en realidad No había pasado Tantos años Como dijo Morty Porque en realidad Usó un suero Envejecedor Para manipular a Rick Lo que en lugar De terminar Con otro chongo Solo provoca Que ambos Hagan las paces Y viajan A la Ciudadela Para volver A Morty A la normalidad Monios Un regreso ardiente Con un episodio De la Ciudadela Hasta la vista Idiotas Ahí ven todo El cambio De la Ciudadela Y Rick Se entera Que ahora Morty Es presidente Del lugar Algo nada Sospechoso Y juntos Van a un lugar Donde parten A Morty A la mitad Y juntan Sus edades Para tener Al de 14 años Y de Yapa Le dan uno De 26 Que eran los años Que removieron Porque arranque Le meten un balazo Que le bajan 500 de vida Y en ese momento Llega un auto oficial Que invita A nuestros héroes A comer Con el presidente Algo nada Sospechoso Tampoco Pero si lo es Porque Rick Se da cuenta Pero apenas Rebele que es malvado Nos largamos Y efectivamente Porque en la cena El presidente Revela que Rick C-137 Creó toda la Ciudadela Y la curva central Infinita Algo que el Morty Malvado Busca destruir Porque como le muestra A nuestro Morty Vemos que los Ricks No solo usaban A sus nietos Como escudos Sino que estaban Dispuestos a crear Cientos de ellos Sin importar El destino Que tengan Porque mire ese Campo lleno De nietos muertos Pero a todo esto Que chumaracas Es la curva central Infinita En unos segundos Más te lo cuento Porque Rick Se libera De sus ataduras Y también A su nieto Y cuando estaban Intentando escapar Por poquito Quedan hecho picadillo Porque Rick Nota que la pistola Había sido hackeada Y se da cuenta Que ese Morty Malvado Fue el verdadero Culpable De las muertes De otros Rick En la primera temporada Entonces Rick Utiliza su tecnología Para combatir A los guardianes dorados Y escapar Llevándose el escáner Que tenía Todas sus memorias Que grabó En la primera temporada También Nuestros héroes Escapan Y alertan A todos los demás Rick A que no se muevan Y como estos Siempre dan La contraria Se van Y se desata El caos Nuevamente En la ciudad De la Uy Un morte En pandemia Como todos Los portales Llevaban a la muerte Nuestros héroes Van al suministro Para conseguir Un poco de líquido Sin alterar Pero en el proceso Morty tiene preguntas Que exigen respuestas Como que carajos Es la curva central Infinita Y gracias al aparatito Ve que todo inició Luego que ese otro Rick Hiciera volar A la esposa E hija del Rick Más Rick Quien empezó Un camino de sangre Y venganza Para ubicar al responsable Sin embargo No tuvo éxito Y solo empezó Una guerra interminable Con otros ricks A quienes reventó Y sometió Hasta que ellos Pidieron clemencia Y juntos Crearon una ciudadela Donde los ricks Harían todas sus cosas chill Y dejarían a C-137 Tranquilo con su vida Y es ahí Donde él busca Una beta abandonada Y llega por primera vez A la casa de Smith Donde comienzan Sus aventuras Con su nieto ¿Mataron a tu esposa? Si ya pueden dejar de hablar De eso Vamos Rick Si él lo hace Rick Ver todo eso Me hizo sentir mejor Pero la cosa No se acabaría ahí Porque Morty malvado Aparece para revelarnos Por fin Que carajos Es la curva central infinita Y este es un muro Donde separaron Los universos infinitos Donde Rick es un genio De otro Donde ni siquiera Existe el científico Lo que quería Morty malvado Era salir De ese encierro infinito E ir a una realidad Distinta La que él quisiera Ahora si Verdadera libertad Pero la cosa Se pone re turbia Porque los otros Rick y Morty Deciden hacerse La autoeliminación Para acceder Al plan Phoenix Y volver a la cochera Como vimos En capítulos anteriores Pero todas estas Estaban redirigidas A una máquina Trituradora de carne Donde cayeron Todos los abuelos Y nietos En una orgía De sangre Que necesitaba Morty malvado Para combinarla Con el líquido Del portal Y así crear Una grieta Que pueda sacarlo De la curva infinita Al final Nuestros héroes Solo pueden huir En una nave Con los pocos Sobrevivientes Que quedan Y sin poder usar Más la pistola De portales Y el Morty malvado Se sale con la suya Y crea Una nueva pistola De portales Donde va A un destino Desconocido Gracias por ver este video Y no me quiero ir Sin antes Mandarle un saludo A Electroctor A Alexander Joel Guerrero A Tic Castillo A Demi Yu Beltran Tito A El Circo A Elsa QPP A mi panita Iván A Yair RCD A Liten Y a Suma Pro Gamer Que fueron los primeros En comentar El video anterior Y gracias a todo Lo que comentan Likean Y se suscriben Porque ayudan A crecer Esta bonita Comunidad Conmigo será hasta aquí Yo soy tu amigo Cesar André Y nos vemos En el próximo Video Chau